¿Sabías esto sobre los armadillos? el armadillo conocido por su armadura natural y comportamiento peculiar es una maravilla de la naturaleza, aquí te presentamos 3 datos curiosos sobre este pequeño constructor blindado, las escamas u ostodermos que forman la armadura proporcionan una cubierta dura pero flexible alrededor del 16% del peso corporal, la armadura se divide en 3 áreas principales de cobertura, un escudo pélvico, un escudo en la región de los hombros y las bandas características de la espalda, por lo general los armadillos de 9 bandas tienen 9 bandas visibles en su espalda, pero este número puede variar de 8 a 11, y estos son 3 datos curiosos que te harán preguntar si